Bien, en la obligación del abogado como sujeto obligado por la ley de prevención de blancos de capitales habría que distinguir los abogados cuando son defensores en un procedimiento judicial y a la vez dentro de esta labor como abogado defensor si es un procedimiento penal o es civil o de otra especialidad y por otro lado estaría la función del abogado cuando es asesor, se dedica a labores de asesoramiento en labores de asesoramiento por supuesto el abogado tiene mucho más riesgo de poder incluso llegar a alguna imputación penal y naturalmente siempre sea o en asesoramiento o en defensa el abogado está obligado por el cumplimiento del secreto profesional y de la confidencialidad entre abogado y cliente a no desvelar casos que no atenten ya o impliquen desde luego un posible riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo pero bueno, desde luego para el abogado penalista es un escudo protector el ser abogado defensor y es distinto, como he dicho, a su labor en otro tipo de asesoramiento. El cobro de honorarios por los abogados siempre ha sido una materia controvertida cuando son cantidades que por algunos se llaman excesivas cuando en realidad existe la libertad de honorarios y no hay límite en la cuantía de los mismos o que de alguna forma ese cobro de una minuta pues pueda implicar a un abogado en posible delito de blanqueo. Estoy a favor, por supuesto, y defiendo la postura de los juristas, destaca entre ellos Gómez Jara o el profesor Arángue de la Universidad de Granada en cuanto a los honorarios buena fide. Es decir, un criterio porque en principio los honorarios siempre serán de buena fe cuando el abogado que los cobra y siempre en su labor como defensor, abogado penalista pues no tiene conocimiento de la procedencia lícita, incluso aunque aparentemente ese dinero pueda proceder de algún tipo de delito, pero cuando el abogado es defensor y en el ámbito penal no puede vulnerarse o oír las comunicaciones entre abogados y clientes o que sirva de un modo o de otro pruebas o indicios que pueda alegar una acusación para entrometerse en la labor del abogado en la defensa, por ser derecho fundamental tanto del ciudadano que es defendido como respetado por el propio abogado. Bueno, si me lo pregunta a mí particularmente, desde luego, yo estoy a favor de que los abogados no sean sujetos obligados por la ley de prevención de blanqueo precisamente por esa labor de confidencialidad y de secreto profesional y porque ataca frontalmente a lo que es la esencia de nuestra profesión del principio de confianza que siempre van a tener los clientes, sean personas físicas o jurídicas en el abogado. Si de mí dependiera, desde luego, sería excluido. Ahora bien, yo entiendo que para ese acuerdo internacional y por las leyes internacionales y de la comunidad europea y concretamente nuestro ordenamiento jurídico en España que como hay que combatir el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo los abogados deberíamos estar obligados, por supuesto fuera de lo que es el ámbito de la defensa penal a solamente denunciar casos que fueran evidentes y muy graves pero desde luego no podemos traicionar al cliente, delatarlo y encima sin su conocimiento porque eso afecta de lleno a lo que es nuestra labor de defensa. ¡Gracias!